Un saludo devolucionario en nombre de la Federación Única de Trabajas Campesas de Cochabamba para todos los xiequeños, xiequeños, también a los cochabambinos, cochabambinas. Este 38 aniversario de nuestro municipio de Xicaia es muy joven todavía, también al mismo tiempo es un municipio productivo agro-minero, entonces de esa manera muy potencialmente en la parte de la Federación, nosotros como organizaciones sociales siempre vamos a dedicar y apoyar ese incentivo que tenemos que dar también a nuestros dirigentes, ex dirigentes, ex autoridades que han luchado por este pueblo tan querido, por tal motivo, que lo pasen bien, que todos los deseos que tiene como municipio, que vaya cumpliendo y también a nuestras autoridades también que le apoyen con los proyectos correspondientes y las necesidades que tiene también como municipio de Xicaia. Una vez más, felicitamos, que lo pasen bien, muchas felicidades a esos 38 años de aniversario para el municipio de Xicaia. De esos 38 años del municipio de Xicaia, quiero hacer llegar mis más sinceros felicitaciones a este municipio de hombres valerosos y de un sector productivo y un sector agro-minero que aportan al desarrollo de nuestro país, de nuestro departamento, desearle mil éxitos. Felicidades, municipio de Xicaia. Bueno, saludamos y felicitamos a todos los xicaeños por su 38 aniversario, 38 años de fundación, a los estantes y habitantes en esta zona geográfica de nuestro departamento, son agromineros que han contribuido bastante con el trabajo de la minería, pero también con el tema de la producción agrícola. A los residentes en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, Xicaeños que festejan un año más de aniversario. Y nosotros nos constituimos en este municipio, en la capital del municipio, para festejar, celebrar, por supuesto, junto al alcalde y a los concejales y a todas las autoridades presentes en este día tan importante. Felicidades, Xicaia, y a seguir con mucha fuerza. Muy buenas tardes, y hoy día estamos participando en lo que es el acto sesión de honor por los 36 y 38 aniversarios de nuestro hermano municipio de Xicaia, siempre trabajando en el marco de la unidad, acompañamiento entre autoridades, entre municipios, por la integración de nuestra comunidad de la región andina. Felicitamos a todos los Xicaeños, Xicaeños, por su aniversario, pues siempre es reconocimiento, por ser pueblo pujante, en lo que es productivo, la lucha incansable, ¿no?, por la democracia también, especialmente por lo que es el sector minero. Muchísimas felicidades a cada uno de ellos y de ellos, ¿no? Gracias a todos los Xicaeños, que también se encuentran, tal vez, en diferentes lugares o situaciones de trabajo, o por otras situaciones. Muchas felicidades en su aniversario a todos los Xicaeños. Hermano Alcate, muchas felicidades, mucho éxito en tu gestión y que el Consejo Estreo siempre acompañe, y nosotros también como autoridades departamentales nacionales estamos para acompañar y apoyar. Muchas gracias, y ayuden a decir, ¡que venga el municipio de Xicaia! ¡Que venga! Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba